Hola, hola, qué bueno que andan por aquí y espero se encuentren muy bien por allá. Y hoy les traigo una reseñita de esta tendencia que es Ángel o Demonio... Hay esas letritas que le ponen, de veras. Ángel o Demonio del Secret de Givenchy. Esta salió en el 2009, ya tiene sus añitos, pero es de la familia floral. Verán, hace algún tiempo la adquirí, la probé, no me gustó. Se la obsequié a mi mamá porque es floral y a ella le gustan las florales. Pero me dijo que para ella tampoco era porque le gustan los florales más clasicones. Y esta, ahora que volví a ir por ella, porque dije, bueno, hay que darle chance. Otra vez diré la canción. Igual ella me guste porque últimamente algunos florales y algunos cítricos me han estado gustando. Entonces dije, voy a darle chance. Y la verdad es que no sé por qué no me gustó. Estoy como que mal de la cabeza. Su nota de salida tiene limón, té y arándano. Sí, huele a limón. Y huele a arándano. Ay, súper rica la salida. Me encanta. Sí huele un poquitín a té. Por ahí se siente. Ay, qué rica. Bueno, y en las notas de corazón tiene peonía, nenufar, que es lirio de agua. Ahí están las flores que no son muy de mi agrado, aunque he encontrado que en algunos perfumes cuando lo dulce le gana la flor, a este tipo de flor, me gusta mucho. Es que la flor acuática, el lirio de los valles y todas esas flores que son de la familia acuática no me gustan. Es que me huelen a agua encharcada. No se ofendan. Así me huelen. Tengo esa sensación y no me agrada. Pero esta está, oh por Dios. Yo no sé qué fue lo que hice. Y en las notas de fondo, amaderado y patchouli. El patchouli es uno que me gusta mucho. Tengo la tendencia de frache de Ángel, de Mugler. Y me encanta. Solo que a mi esposo no le gusta. Pero a mí me encanta ese aroma. Aunque dicen que es más fuerte esta tendencia que el original. La verdad no he tenido el gusto de conocer el original, pero me encanta. Bueno, les estaba contando de este que también me ha encantado. Es súper fresco. Sí se siente floral. Pero tengo que decir que es una flor muy suave. Porque el limón y el arándano hace que quede muy dulce, cítrico. Es un verde muy rico. Muy afrutadito. Ay, es que tienen que probarla. Esta me súper encantó. Cuando volví a ir y dije, bueno, vuélveme a mostrar Ángel y Demonio de Secret. Y quedé enamorada. Enamorada. No sé por qué hay fragancias que pasa el tiempo y ya te gustan. Yo creo que tiene que ver mucho. Ahora sí que como cuando pruebas el vino, ¿no? No sé mucho de vinos, pero dicen que hay que hacer paladar para que te gusten ciertos tipos, ciertos... No sé cómo se llaman, pero ustedes me entienden, ¿no? Y este me ha encantado. Pero me súper encanta. Fíjense que lo siento más dulce, frutal, cítrico. Y por ahí el té le da esa frescura, ese de perfume de esta temporada, de calorcito. Ay, me encanta. Así que se los súper recomiendo. Esta pequeña reseñita de esta tendencia. Espero ustedes lo tengan. Si lo tienen o si lo consiguen o si ya lo tuvieron, cuéntenme si les gustó, si no les gustó, si lo odiaron o lo amaron como yo. Por segunda vez. Hay que darles oportunidad. Así que algunos de ellos que he comprado, ya aprendí. Los conservo. Les doy chance en otra estación del año. No, no me gustan. Bueno, les doy chance en otra. Y así los he ido. Hace mucho tiempo guardé muchos cítricos. Y dije, no me gustan los cítricos, pero a mi mamá no le gustan los cítricos. Dije, ok, que se guarden, ¿no? En algún momento. Y el año pasado me empezaron a gustar mucho los cítricos y empecé a sacarlos. Y bueno, muchos me gustaron y algunos otros dije, oh Dios, no, mi piel los hace muy florales. Pero este está muy rico, muy recomendable. Así que bueno, esto ha sido todo por aquí. Nos seguiremos viendo en otro videíto. Síganse cuidando. Adiós.